Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Kingdom of Famaloo, Reconi, mi nombre es Atox Y bueno, he aprovechado para ir a quitarme la maldición y ya de paso me he desecho de toda la caca que he llevado encima Vale, lo hice, bueno, empecé a grabar el video y luego me fui Y como he tenido que ir y volver andando desde allí y tal Pues digo, bueno, voy a empezar otra vez el video, vale, he cogido esta piedra Pero no creo que os importe mucho, la verdad, porque entonces la mitad de las historias no las estamos escuchando El caso, estamos aquí en el castillo de Windemere Y tenemos que, en principio, decía, o dije antes, tenemos que rescatar a la corte de los encantamientos Que son el rey Wensen, su señora, imagino que Sir Farrara, que no sé quién es, y la dama Olein, que tampoco sé quién es Vale, por eso fui a... por eso fui a... esto, ¿cómo se llama? A quitarme la maldición, porque que anulaba un montón de esto Porque como están aquí, y probablemente me hagan falta las habilidades de disipación ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Lo estáis viendo? Como probablemente me hagan falta las habilidades de disipación para quitar las barreras y tal, como hicimos las veces aquella Pues digo, mejor me quito las... ¿Ajá? ¿Se acuerda tu honor? Este no hace falta... Ah, muy bien Vale, parece que hay que luchar sí o sí Ahí tiene que... ¿Eh? 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 Ah Ya está, ¿eh? Hubiera venido de puta madre aquí Tener el modo salvaje activado, pero bueno Como siempre Pues no lo puedo disipar a este Imagino que a lo mejor es que me falta habilidad de encantamiento Por eso no puedo disiparle, pero... Vamos, que me lo cargo Y ya está Si estaba pensando hacerlo igualmente ¿Qué? Que no Que no Que no caiga Ah, mierda Mira Que no caiga ¿Cagüe? ¿Por qué poquito? ¿Por qué tiras? ¿Qué te ha hecho ese jarrón? ¿Qué te ha hecho ese jarrón? Calla Y me lo he cargado Rescata a la corte Bueno, esto rescatar no sabría decirte yo que es Si es o no Pero bueno, mira, él dice que no Esto de rescatar, poco Pero bueno, pues nada Lo siento No podía hacer otra cosa De hecho, literalmente no podía hacer otra cosa, ¿vale? Piedra de Windermere Claro Una belleza, tú sabes A ver, tampoco nos pasemos, ¿vale? La señora es Exuberante Atractiva Pero así tampoco Con ese color azulado en la piel Tampoco me convence ¿Quién es? Oh, Dios Las plantas esas, vale Eso tengo una ¡Ah! Ojo, eh Ojo, eh Con las plantas Carnívoras ¿Qué tal? ¿Esto es veneno? ¿O solamente está ahí por estética? Ahí anda Para saber, me han visto Ah ¿Dónde está? Ah ¿Este qué le pasa? ¿Se ha quedado tonto o qué? Ataca Ya está ¿Hay que pasaquear? No A ver, esto es veneno ¡Sup! Ah, muy bien Perfecto, eh Podreúnga de la alcantarilla Ya estamos enfermos Es una enfermedad Y yo tengo Unidad a las maldiciones Por lo que la enfermedad Me va a afectar igual, ¿verdad? Ah, pues ¡Ah, no! ¡Qué bien! Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Más portadores de plato o qué? No voy a utilizar el modo salvaje Contra esto, ¿vale? ¡Ah! ¡Venga ya! Le tendría que haber Desequilibrado a este también ¡Que no caiga! 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 Vale, no sabía que Los ataques con el arco También podían envenenar ¿Qué haces, chaval? La verdad es que el arco Es muy útil, tío Es muy... Como arma secundaria Viene muy bien Porque es muy rápida Y te permite hacer Ataques como el que he hecho ahí ¿Vale? Y ¡Pah! Y a tomar por culo Si tienes un buen arco Pues hace un daño interesante Vale, ahí hay otra piedra ¡Oh! Aquí, pues, vale Que me voy a poner malo Me dices, ¿no? A lo mejor solo me afecta Mientras esté ahí Por eso no tenía No tengo que estar Un tiempo prolongado ¿Para ahí? Vamos ahí Que está la piedra ¡Oh, Dios! Ah, me quita Ah, es de daño Por segundo, vale Sí, sí A ver Vale, ahora vamos No, no ¿Vale? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Solo Magui Permanece Solo Belmage 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 es la reina ¿No? ¿Dónde lo vi? Ah, sí, misiones Si pone ¿Veis? Reina Belmage O sea que el cantar este Va sobre No me acuerdo ¿Cómo se llamaba El héroe La doncella Puede ser Tiene que ver Sobre el rey Wenzel Imagino Joder Empezamos Imagino que tratará De De una especie De Por así llamarlo Triángulo amoroso ¿Vale? Entre uno Entre los tres A lo mejor Celos Los celos De la doncella O Y que Porque el otro se Vaya del viento Nocturno A ver Pesados Son colos En la noche Tío Topa por la noche Un besado Un noble Docalfar Al que rescató De una incursión Zuata Vale Pero las mías Son mejores Obviamente Bueno A ver No le hagas el feo Vale No Podemos ir corriendo Tampoco me va a pasar nada Y ya está Ahí está Lo que falta O el que falta Ese es el rey Ya O es Sí Ese es el rey A ver si me da la opción De matarlo Perdón O sea Tío Que quiero ser malo Por una vez ¿Qué pasa señor? ¿Cómo está usted? Vaya por Dios Vaya por Dios No me parece que me da opción Así Ferrara Ferrara Me lo he ventilado Pero Pero el rey Wensen parece que no Es que lo que digo Aunque hiciéramos Aunque hiciéramos Como en el capítulo anterior De intentar Ponernos de su lado Tampoco Tampoco Va a tener Mucha relevancia ¿Veis? No se le puede A la última hora A lo mejor Esto no va a servir Seguro A última hora A lo mejor Puedes decidir Qué hacer ¿Esto qué es? ¿Un cetro? Pero ciudadano ¿Es una espada? Es una espada que hace Daño de No, no Velocidad normal Tío Termino antes Y lo miro aquí ¿No? ¿Veis? Es de rayo Robar mana Está bien Pero no De hecho El arco mío Hace más daño ¿Verdad? Efectivamente Y congela Que eso siempre mola ¿Sabéis, no? Bueno, tú no venías ¿O qué? Ya, ya Bueno, todavía tengo Que rescatar Dos más Igualmente ¿Vale? Esto de las damas Primeros No se aplica aquí Parece ser ¿Vale? ¿Para dónde? ¿Para acá? Imagino Claro, tengo que ir Para otro lado Ah, que viene detrás Mía Y se me quedó Aquí parado En el sitio Y él se está comiendo La podredumbre esta ¿Qué pasa? ¿Se muere o qué? ¿O no se muere? Vale, vamos a ir Vamos para acá Parece que para acá Manda huevo El silfarrar a este El tío mierda Oh, Dios Calla ¿Qué hace? Me estás quitando mi kill ¿Verdad? Ahí, todo poderoso, tú Lanzando hechizo No, 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 eh Este es mi juego, eh Y mi gameplay Mi canal de YouTube Y mis cojones, vamos No Oye, que no, eh Al final lo mato, eh A ver No me dejo nada, ¿no? Aquí No, no, no Me da coraje Porque me parece haber escuchado Un cofre Con disipación Uh, aquí va a haber que pelear ¿Verdad? Yo creo que con estas Me enfrenté en su día También, eh Vamos a aprovechar Que hay bastante gente Por aquí Son dos tías de esta Y dos Lashané De las otras Vale ¿Qué ha pasado? No 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 Ah Joder Que no veo La cámara no ayuda, eh Joder No sé yo si me voy a dar tiempo No Ah 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 Joder Esto por culpa Ahora que pasa ¿No le puedo dar o qué? Hombre Se ha recuperado un montón de vida Como Tío 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 Pues está por culpa De la cámara de mierda Tío Tío Ya está, eh No han tocado las narices Tío Me dio ley Esta de los huevos Tío Apaga Anda No, no, no Apaga Hija puta Que no Que no Que no Que no 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 Tío Podría haber ganado un montón de experiencia aquí Tío A tu casa Mira la 890 esta, tío Ahora Sí Y se ha cargado a tu mujer Y A alguien Y Presumiblemente A tu hija ¿Por qué ponía la dama o ley? Uh Uh Pero Rayo de ¿Esto qué es? Ah Vale Ah Y esta no tiene nada Atraviesa la barrera Por aquí No, por aquí No Oh Qué coraje Hubiera conseguido un montón de experiencia, tío No hay nada por aquí, ¿no? ¿Por qué pone? Espérate Nada A ver A ver Espérate Mira aquí si hay algo Está bien Menos mal que me deshice también de los objetos que me sobraron, tío Porque, porque, porque Muy bien Muy bien Muy bien Están acojonados, tío Los fights son una mierda A ver Antes de mi combi Ah, claro Pues sí Ah Te envenenaste Qué tío más mierda En serio Pues yo me voy a Me voy a liar con la doncella, hombre Y que le den a los demás Ah, pobre Que se lo merece Un poco de amor ¿Eh? Que te he visto A ver Lo ves Pero la verdad es que no te dejan, tío Como los objetos de los propósitos comunes A ver Uh-huh Esa la justicia Imagina una vida de bondad ¿Qué te, pero? Te estás especial Te estás capaz de Quizás Pero tú y yo Estamos iguales Nos enfrentamos el pasado Y nosotras Para reaccionar el futuro ¿Veis que no te dan opción al final? Bueno, pues nada, señora ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí que me hubiera venido bien eso, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Porque al final con la tontería me muero, ¿eh? Si no habéis dado cuenta de detalles Bueno, me están quitando mucha vida Relaja un poco, ¿eh? ¡Puede! 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 Madre mía, que puede haber más gente Yo me acuerdo que me costó en su día Porque... Porque también Me acerca... Vale Voy a intentar Ah Veréis Voy a... Ay, hombre No tenía de... Sí Tengo una Ah, tengo seis de estas, vale Vale, me voy a... Me voy a usar esta Vale Y si me veo que me hacen falta Me uso las otras dos Las otras No, no, no Bueno Ah Ah Ah, que los crea, sí De forma gratuita Pero más enemigos Va Ah Ah Vale, vale Ah ¿De dónde ha salido? Vale ¡Ostia! Un trillo Ya se está ahí pasando, ¿eh? Vale, voy a usar esta De aquí Puedo sacar muchas experiencias Si lo hago bien, ¿eh? Me ha muerto Ahora A ver Al trillo Yo creo que me da tiempo Matar al trillo Y a ella, ¿eh? Sí ¡Oh, hombre! Que sí me da tiempo El problema es que la otra Se ha muerto ya Pero tía Yo quería Venga Gobernemos juntos A la mierda Ahora sí me das la opción, ¿no? Claro que no Claro que no ¿Qué pasa con los otros? ¡Ay! Se quedan por ahí dando vueltas Pues otra vez Perdió experiencia Lo tonto Pero bueno Es lo de menos ¡Chif! Que no soy tu padre O sea, tu padre La puta Tu padre no Obviamente No me has entendido Vale, vamos a coger esto La última, ¿no? Completado castillo Vale ¿Se han muerto? ¡Ah! ¡Se han muerto! No te ganan Ser una tortura Perfecto Vale, pues A ver Demuestro tu destreza En combate Mezclando tus capacidades Y ataques especiales Sí, eso ya lo sé Pero es que Sería una buena Aparte tienes que tener Más habilidades equipadas Y tal Bueno, ya estamos fuera Hemos vuelto ¿Qué pasará ahora en la corte? Ya lo veremos Imagino que ya he ido para allá ¿No? Mira, no No, por favor No me insultéis ¿Vale? Con vuestra presencia Vamos para allá, hombre A ver qué pasa Y esto a lo mejor A lo mejor lo puedo abrir ahora Yo que sé Ser malo una vez al año No hace daño ¿Vale? O sea, que no os preocupéis Por eso Esto todavía no tengo Obviamente La llave de otoño O algo así Se tiene que llamar No lo llevo Un cojón para mí Y a ver qué tal Es que los fae, tío A mí me caen mal Ya no solo los tuata Que son los fae malos Mira todo el mundo aquí Buenas, ¿qué tal? Gracias ¿Por qué? A ver qué dice este En teoría los he traicionado O sea Déjame de rollo ¿Qué? El herido vuelve ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes? Y las remunas De la escena de la escena En tu esposa Tu presencia aquí Era la mudanza Que vi que viniste En la muerte En el horizonte No te preocupes ¿Tienes? 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 Iconoclast, cambiaste para siempre Los antiguos cantares al escribir Ah, esta es la recompensa que te dan Para que en tu propia historia te convertiste En el nuevo gobernante de la casa de los romances Daño con espada 6% de maná, está bien Y 3% de probabilidad, está bien Perfecto Y si nos vamos aquí Imagino Que estará la otra Creo que igualmente te dan un título así Eso es lo único que cambia Creo que es eso Lo que nos acaban de dar Hola señorita, que tal está usted La pobre se merece un tiempo Lleva años Siglos Siendo asesinada Y una y otra vez engañada por el rey Wenzel Y asesinada con una daga en el corazón Dices tú, tío Se merece un poquito de amor también La pobre, ¿no? ¿No qué es decir? Y ahora No sé, pelo azul Quería que tenga la piel azul Pero no, es el pelo azul Pero bueno Eso Bueno, pues Que tengo una enfermedad Al final me ha metido lo de podredumbre de alma De verdad Ay, aquí no es No Así No, compuesto tóxico ¿Quién mierda me ha metido esto? Bueno Bueno, aquí hay un corandero Así que podemos ir Igualmente Vale, pues ya está Y tengo que ver Que bonificador me ha dado también Las piedras de Windermere Esta, ¿no? ¿Veis? El corazón apuñalado Es que, tío Dos de probabilidad de crítico Está bien Como son bonificadores pasivos Cuantos más mejor Es que es muy triste la historia O sea, yo estoy siendo Además, habéis visto al rey Wensen, ¿no? Ay, ya no estamos atados a la narración Ay, no sé qué va a pasar Y tengo miedo Venga ya, tío O sea ¿Qué significa eso? Si alguien me lo puede decir Nada, Dios Una Farsante de aupa En fin Pues llevamos ya Así a lo tonto A lo tonto Mucho nos llevamos, ¿no? No ha sido tan largo 28 minutos No ha sido tan largo esto Como yo esperaba Pero sí es cierto que Demasiado largo para verlo Para hacerlo en el siguiente vídeo A Windermere ya no tenemos que volver Nunca más Así que a ver ¿Qué hacemos ahora? Brunois fuimos, ¿verdad? Dije que Dijimos que en Lorca Rain Solo me quedaba la defensa de hombre ¿Verdad? Y aquí al final En Axie, tío No sé ¿Qué me falta? Qué asco me da Vale ¿Qué tengo pendiente De los De los viajeros? El paso silencioso Mira, vamos a ir a Vamos a ir aquí Al Sides Que hay un par de misiones Chorras Que hay que hacer Una es cargarse al Enfamil O algo así se llamaba Y otra es matar unos duendes Que hay en la esquina ¿Vale? No vamos a hacer nada de misión Pero bueno Vamos a hacer un par de cosillas Ya tenemos Enfamil Vale, eso Y duendes agresivos ¿Eh? Creo que La de La de Enfamanir Como la conseguimos De una Aparte que no hemos Investigado Esta zona No la hemos explorado La de Enfamanir Como la conseguimos De una piedra De estas Del Cantar No me acuerdo Como se llaman Creo que la completamos Automáticamente O ¿Sabéis que O mío hay? ¿Sabéis? Comí un cacharro enorme Y aún tenéis hambre Esto pasa ¿Por meteros con quién? Que no tenéis Que no podéis ¿Quién está ahí? Hay una misión Tengo una misión ahí Fortuna Ah, y ya está Me ha dado Una espada Parece una Fragas, ¿no? Pero es una misión Hola, misión Adergase Ah, esta es la misión De los Joder De los Viajeros Quiero, sí, sí ¿Ah? Que se quitarase Las botas Pero tú que él Puedes matarlo por las botas Hostia, le he dado sin pensar Y ahora parece que lo voy a tener que matar Me parece que al final me voy a corromper yo con este juego No creo que le importe, ¿no? Que me vuelva malo No pasa nada Vamos a matar al Enfamaní de este Deseo, ¿por qué mierda estoy encontrando? No, no, no 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 ¿Algo más? Vale Eh, a ver Espérate porque es que lo que digo Estoy... A ver, Fortuna es un mandoble Que me da Siete de oro Pero hace Menos daño Espérate Me debería marcar en rojo, ¿no? Si hace menos daño Y hace menos daño No, a ver Si quiere sacar un poco de dinerillo Está bien Y deseo un cetro Que también es oro O sea, por algún motivo Tengo muchas cosas Muchas cosas únicas para vender, ¿eh? A ver, aquí está el enzamaní de este Anda, mira que bien De nivel bajo, me parto Si, si, si Si, si, si Si, si, si Ah Que no, chaval Que no, chaval Uah No No Me da igual Que te doy, ¿eh? Y ya está Y listo Misión completada, ¿veis? La completa del tirón Las misiones son muy cómodas El arquitecto Construyó las buenas de la tierra y el cielo Como herramientas Y esperaba Planeos de origen Construyó dos planks Para wood y stone Y comenzó a crear Las aguas Trinaron a través del shi Y la vida Seguió de la tierra El wolf Y su antelope Aquí están los duendes, ¿no? Bueno, aquí está el carromato Atacado por los duendes Y ya que estamos Pues lo vamos a saquear Y de repente Aparecen los duendes Uy, que madre mía Que guantamos Ya está Esto eran los duendes Vamos a quedar ahí Muy bien Vale, me voy a Esto, ¿veis? ¿Veis que esto? Esta transición Es diferente Esto es que marca Una zona completamente diferente ¿Vale? No vamos a ir, obviamente A the tir The type Como lo queráis llamar Madre mía, que mareo La cámara ha hecho una cosa ahí muy rara A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Aquí tenemos para ir a ver a Nidaleen ¿No era? Nidaleen, correcto Tenemos Aquí Aod Que no es lo que es Podemos seguir el camino por aquí Investigar un poquito A ver, ¿qué tenemos aquí? Un fae del verano Otro fae del verano Y aquí, si no me equivoco Está la entrada A Isa Que es esto de aquí ¿Vale? O estaba aquí Sí, tiene toda la pinta de que es aquí Pero bueno Vamos a investigar un poco No sé si habrá más cosas por ahí o no Pero bueno, tenemos aquí estos dondecillos Que podemos matar de forma alegre ¿Ah? ¿Ah? Ya ¿Eh? ¿Aquí a dónde? Es muy poca experiencia Pero bueno Todo lo que Todo lo que más tenemos Por el camino Bueno es ¿Cómo es todo el dondecillo? Hostia, ¿aquí era donde había una misión Que era más Más rara que su puta madre? Me lo parece a mí Creo que no, ¿eh? O lo mismo Es que lo mismo Estoy confundido del juego, ¿vale? Ya lo he dicho más de una vez Esas cosas me pasan Constantemente Ya, se va O de zona Puede ser también, ¿eh? Los que molestos son los dondecillos En serio Ahora Aguleto No me acuerdo Es que tengo recuerdos Memorias De una zona Que hay que hacer unos encantamientos No lo sé Ahora mismo Os juro Que estoy En blanco Tienes que pisar Son los dondecillos Que no te vayas Vale Vale A ver que más tenemos por aquí Vale, aquí no hay faes Entonces Entonces que mierda hay aquí en medio Vamos a fallar Ay, Dios Qué sueñito Anda, mira Más duendes ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¡Ah! Madre mía, qué esquiva, ¿eh? Una esquiva que no hubiera hecho Nada de daño Pero bueno No sé qué he cogido Pero bueno Aquí hay faes Del verano además Todos ellos muy contentos Mira, a ver Hola, faes del verano Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Veis? Aquí se entra el SIDE Claro, si es que he subido aquí Es que Carajo Pues más chicos Este sitio Es más pequeño De lo que recordaba O de lo que parece A primera vista Vamos Voy a coger esto Y aquí estamos Vaya hombre ¿Y por qué? Muy fácil Automático Venga ya Bueno, gracias Mira lo que me han dado Punta mierda Vamos ¿Qué haces, chaval? Ah Lo más triste de este juego Es que lo puedes jugar Con una mano A menos que sea triste Pero es que puede En los combates Te puedes poner Cuadrado, cuadrado, cuadrado Cuadrado, cuadrado Y vas a acabar ganando ¿Vale? A menos que seas muy dorpe ¿Vale? No te voy a mentir A ver Perdón He dormido hoy Cinco horas O por ahí Y como si no hubiera dormido Sé que cinco horas No es el descanso óptimo Para una persona Ni para media persona Siquiera Pero bueno Para media persona No Si me sé Media persona Estaría Dormida y dolorida Porque me falta La mitad ¿Vale? En fin Que Que no Vale Vale Pues ya he hecho esto Este huequito Aquí Tan mono Ay mira que mono Un huequito aquí Con otro fae del verano ¿Verdad? Un fae del verano ahí Y aquí hay algo Ok Que me han tenido 15 minutos al teléfono ¿A qué juego Estábamos jugando? Ah sí Vale Bla, 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 bla Aquí había un cofre ¿Verdad? Que lo he escuchado yo antes Vale Y lo disipo El otro del 90% Lo fallo Y esto El 20% Pander Tiro Bueno Vamos a Ya hemos prácticamente Investigado toda la zona Como podéis ver Aquí tenemos Arduat ¿Esto qué era? Ah esto es lo del Sí Lo de los Vamos a terminar De ver esto ¿Vale? Aunque no queda nada Y vamos a Completar la misión De los duendes ¿Vale? Y lo vamos a dejar ya Porque como digo Estoy desorientado No Lo siguiente A ver Bueno Nos vamos a acercar allí Y ya está Esa gran cosa Que parece Algo que no es ¿Vale? Creo que es aquí Ah no Aquí ya estamos Ya hemos estado ¿Pero esto qué era? Esto era Rundamira Aquí Tampoco sé Si podemos ir O sea Si podemos no Si tenemos que ir o no ¿Qué tal? Vale Ahí está Dinerico Termino muy bien Y debería de ir a casa A casa o no Más bien a vender Porque he conseguido Un montón de dinero Y debería de plantearme Aquí tiene que haber una piedra Caer ni la rin Que Dinero no He conseguido un montón de cacas A ver No Estar a la piedra Por aquí Es que un día Todavía no vaya Esto es para seguir Con la historia O sea No De momento No queremos Como voy diciendo Que tenemos un montón De objetos Y sobre todo Únicos Y por esto Nos dan una pasta Un montón Dos Tres Cuatro Y juraría Que alguna Alguna armadura Bueno Esa la podemos dejar En casa O venderla también La de estos De los romances Esto Va Ah bueno Ya volví Esto es bastante bueno Tío Vale Todavía me debería de quedar Creo que he cogido Toda la Me falta una piedra El saber Aquí ¿No? Así una Alcide Dos El fin del estío Me ha faltado una Y de Daderan También Que no estoy yendo Y de Glendara Dos Que no estoy yendo Muy No lo estoy haciendo Así Lo que se dice Sabéis De hecho Juraría Quizá por aquí En medio Me falte ¿Veis? Todo donde hay bicho Es donde puede que haya cosas Que no haya investigado ¿Vale? Así que es normal Hasta cierto punto Vamos a ir por aquí Y vamos a dar un pequeño Bueno No Vamos a bajar por aquí mismo Y vamos a ir a la posada Bueno No vamos a ir a la posada Vamos a mirar la posada Vamos a rodear la posada Mira que hay otra vez Ahí está la que me falta Ah ¿Veis? Claro Quiero investigar esta zona Que como veis No la he investigado Aunque si he pasado por aquí Vamos a volver Cogemos la piedra Y mira Tanto hablar de Ah No he conseguido ninguna Soy el más inútil Al final consigo Justicia de Inadon Que nombre de Pokémon A ver si No digáis que no Ah Y ya He sido completado Perfecto Perfecto El arquitecto Coño Coño Y ya está Y ya está A ver que me han dado Y por esta Por cierto Ah si Esto sí lo vino El SIDE Más 6% El maná Estos por ejemplo Estos dos son Caca Esto Medio caca Y esto Hubiera estado bien De todos modos Esa si no me equivoco Glendara Glendara es toda la parte esta Si no me equivoco No Glendara es esto Chulo Dale Perdonad un momentito Lo termino de ver Odara Glendara El SIDE Dale De esta todavía la podemos conseguir Pero es una porquería En verdad Glendara Si no me equivoco Porque Odara Veis Odara Coge Estas dos Estas dos regiones Glendara Solo es esto O debería de investigarlo Un poco más Quizá en Glendara Este También Lord Carrain O yo que sé Pero vamos Aquí hay Piedras para aburrir Vamos Vale Pues vámonos A Vamos a la posada Terminamos la misión Alguien me falta algo Todavía por investigar Me sale el sombrecillo En el mapa A lo mejor No es porque es un desnivel Vale Vamos a terminar esta misión Y lo vamos a dejar Vale Que ya Eso Ay Dios mío Mi cabecita Me duele la cabeza Estoy mayor Es que No lo he dicho Estoy mayor Son muchas cosas ya Bueno Oh Otra misión A nivel también Si Ah Que hay otra misión también Esto es la Vamorra que nos faltan Ey Rundamir Vale Vale Ya Nos haremos allí Perfecto Y tú ¿Tú quién eres? Ah Es la que estaba herida Me ha matado a uno No sé si es ese O otro No tengo miedo En verdad En verdad En verdad Ya me lo he cargado Lo que pasa que Había Había uno allí Lo que pasa que Que no No Me lo ha puesto Me lo ha puesto como Quería entrar en el menú Para subir de nivel Y me lo ha puesto como esto Un objeto Verlo oculto ¿Qué subo tío? Alquimia A ver No estoy usando Las pociones La verdad Persuasión O sigil No, sigil Lo paso Mercantil Disipación Vamos a poner Brice rojo tío Porque después Pasa lo que pasa Vale Que nos subimos Vamos a subirnos Esto que aumentaba Aunque no las estoy usando Tampoco las habilidades Tío Soy un mierda En verdad Ni la Ni me Ni me protejo Ni nada Así soy yo A ver Esto que es A ver Esto es pasivo A esto Si bajaba mi salud Bueno Es pasivo Lo podemos pillar Aunque sea Mira ¿Veis? Si para el siguiente nivel Podemos pillar cosas nuevas Aquí Vamos a pillar Igual Vamos a pillar Esto es que No, al final No la he probado Vamos a poner un punto Y aquí Pues Igual Esto Vale Mira aquí tenemos Sanar heridas Pero no es tan útil Casi te compensa más Hacerte pociones El sanar heridas Es un poco Recupero un 20% De salud Un 10% Al cargarlo Y un 10% Al completarlo Un 30% Del mana máximo Esto que anda Que vaya Mantener la carga Mira, pero que mierda Me estás hablando O sea Que lo lanzas Y lo puedes sostener ¿No? Para el próximo turn Para el próximo turn Me iba a decir Para el próximo nivel Lo miramos Y ya está ¿Cuánto me hace falta Para el nivel 5? 26 O sea También me faltan 3 por 6 18 6 niveles Para poder conseguir esto Joder En fin No Confirmar Confirmar Vale Pues Hay una tienda Ah, tú eres una tienda Vale Pues lo mismo Le vendré Este cosa Directamente Para quitarme el espacio Eh ¿Y qué tengo ahí? Ay Ah no Esto es una forja Estoy confundido Espérate Está bien en el mapa Ah sí Es una forja Ya tengo una forja Aquí también ¿Por qué está en el piso de arriba? Qué poco práctico Es eso Vale Pues entonces sí Entonces voy a Es que es feo esto Aquí arriba Me imagino que Cuanto más cerca Este dé la ventilación Mejor ¿No? Pero A ver Sabéis ¿No? Pero no No le veo yo aquí Mucho Vale No sé No sé de qué va Lo de equipo de campeón Eso que O equipo maestro Que podemos hacer más adelante Pero bueno Tenemos calzas de azurita Ya veis Podemos hacer unas calzas Así Buenas de verdad Pero bueno Las que tenemos son de cuero Y también son buenas ¿Vale? Vale Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ya llevo un buen ratete aquí Con el rollo Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo